hola buenas noches un día más a todas las moteras y moteros de canarias que nos siguen a través de esta plataforma de facebook y hoy vamos a hablar de nuevo de motos y tenemos con nosotros a tres invitados del mundo de harley tenemos por aquí creo que en mi pantalla a mi izquierda lo veréis vosotros a javier de andrés que es el presidente del hop las palmas chapter tenemos a gilberto martín que es el presidente del tenerife chapter y tenemos de representante de gura el distribuidor autorizado de la firma norteamericana en canarias a manuel ortiz buenas noches a todos y saludar bueno bueno y la primera pregunta es obvia ser jarlista es una forma de vida el que quiera responder en primer lugar auténticamente sí sí por qué no es una cosa que yo creo que te induce a cuando te compras la harley tienes algún sentimiento para comprarte esa moto porque hay tantas en el mercado que te pueden satisfacer igual para andar en moto pero harley de visión te da otra cosita distinta y puede ser camaradería que también la hay en todo el motociclismo pero es un ambiente no se están tan puro tan americano tan sentimiento que te engancha rápidamente y esa es que te engancha en esa manera y forma de vivir es un estilo de vida yo yo he escuchado muchos lemas de harley muchos lemas posiblemente todos comerciales porque al final es una empresa que se dedica a vender motos pero uno que me ha llamado muchísimo la atención y que siempre siempre que puedo lo digo es por el precio de una moto puedes tener una harley manolo tú que eres el que el de la parte comercial eso qué significa bueno básicamente lo que está diciendo javier que harley de visión es algo más que una moto yo por ejemplo también siempre cuando hablas con la gente en el salón de ventas y tal siempre le digo a la gente que están las motos y están la harley de visión que la harley de visión tienen un algo más y ese algo más pues lo que estaba el espíritu que estaba hablando javier porque aunque aunque tú has dicho que después es un fabricante de motos pero es un fabricante centenario ciento quince años ciento casi ciento veinte años estamos llegando ya y es más que eso es un símbolo y creo personalmente que es un símbolo de libertad y de individualidad algo que que en estos tiempos pues no está muy valorado y hay gente que si lo olora y lo busca y nosotros siempre lo decimos también durante muchos estos últimos años el la misión el moto de harley davison es que cumplimos sueños de libertad personal y creo que conducir una moto de harley de visión representa sobre todo la libertad pues muy buen lema también saludamos a norberto calcines a javier gonzález que ya están por aquí comentando el programa y gilberto la siguiente pregunta es para ti que distingue a un harley está de otro tipo de motero bueno pues de un harley está un poco de otro tipo de moto pues también sobre todo la que la conducción la pasión que tiene una de una tarde y montado arriba pues yo creo que hasta el mundo se ve diferente la montaña y y el cielo por no ser la tranquilidad y luego también por el sonido que tiene una tarde también creo que se diferencia también de otras motos y luego esa libertad que tienes dentro y esa paz y ese olvido que te hace cuando tenías el trabajo pues te da una paz muy muy para ti y lo que decía manolo pues la libertad de que ofrece esa moto yo creo que es sobre todo la diferencia de otras motos que no digo que otras motos ni las tengas pues también las he tenido pero esa libertad es totalmente diferente yo creo que yo tiene otra moto a montar en una gala de eso pues y otra cosa diferente y otro cambio espectacular si es verdad lo que decís del del sonido el rugido cuando pasa una excursión de harley davidson a tu lado te pueden gustar las motos o no te puede gustar ese tipo de moto no pero desde luego que te emociona a poco que tenga más que cualquier cosa en las venas a poco que tenga sangre caliente te va a emocionar el ver pasar una excursión de harley javier el hall las palmas cháfter es uno de los clubes más antiguos creo que de españa cuántos años tiene cuando se fundó pues en el mil novecientos noventa y tres se crearon los cinco primeros concesionarios en españa madrid barcelona palma de mallorca las palmas y tenerife los cinco primeros desde el año 93 o sea que son de la misma época al de tenerife y el de las palmas sí sí se pueden llevar unos meses pero en el mismo día ya ya y manolo cuando cuando vosotros vendéis una harley ya eso le da derecho a formar parte del hub o necesita o se le cursa una invitación al cliente o cómo es cómo funciona eso bueno nada más comprar una moto harley davidson tiene la membresía del hub del primer año gratuita lo que es del hub que como bien sabes el hub es el grupo de propietarios a nivel mundial luego localmente en cada lugar donde hay un concesionario existe una representación de ese club mundial un capítulo que es el chapter en este caso pues nosotros tenemos las palmas charter y tenerife charter pues normalmente para afiliarse a los chapters locales si se suele pedir una cuota nosotros casualmente en el caso de tenerife este año como teníamos un programa preparado para el año y pues por todos estos motivos de no lo hemos podido cumplir pues hemos decidido que en la cuota del chapter este año para los socios es gratis y para los nuevos socios logran a la gente que compre una motocicleta también esté lo que queda de este año es gratis hoy pues para que animar a más gente a venir pero normalmente pues si siempre ponemos una cuota que realmente es un digamos que es un símbolo un poco un compromiso de que hoy es posible sentirte que si realmente te estás haciendo afiliado de algo más concreto que no darle que no darle ese valor pero por ejemplo en tenerife estamos en la cuota son 50 euros realmente y luego ese dinero normalmente en el caso de tenerife la cena de navidad pues oye para los socios solo para los socios es gratuito y hacemos una fiesta y tal es un poco una manera así de hacerle a la gente sentir más compromiso por aquí por aquí veo que está también participando josé nevot sal que es un un harlista entusiasta también de la música sabe tanto casi tanto de música como dejarle y si bueno es un placer tenerlo por aquí con nosotros javier cuántos socios tiene las palmas chácter ahora mismo tenemos 54 socios activos que pagan su cuota luego hay alrededor otros números que no suelen pagar la cuota ahí están ahí que sí sí que si no pero los que simpatizantes y simpatizantes muchísimos pero los socios que nos piden esa 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 creditibilidad pues entonces son 54 socios los que nosotros aportamos a españa y en vuestro caso gilberto en nuestro caso ahora mismo somos 30 ha empezado a al principio de año una nueva directiva y bueno hemos empezado pues también socios nuevos y como ha dicho manolo pues también hemos quedado que en este año lo que el pago de la cuota pues sea que sea gratis un poco pero lo que somos así principales pues somos 30 aparte después ya vienen los acompañantes y manolo en tu caso que quizás sea el que mejor lo sepa en el caso de otras marcas se ha visto que que llevamos unos años en el que cada vez hay más chicas al manillar de una moto en el caso de harley también habéis detectado esa progresión bueno tenemos bastantes clientes que compran harley davison y montan harley davison pero la verdad que o sea no te puedo decir que haya habido un incremento sin porque siempre ha habido chicas desde que yo tengo el recuerdo sí en el caso de harley davison en las diferentes reuniones y recuerdo un montón de chicas con harley desde que vamos desde que soy pequeñito los he visto y no es que no te puedo decir que haya aumentado el persona el porcentaje o a lo mejor un poco y yo la verdad que es que estoy acostumbrado a ver a las mujeres llevando una harley davison gilberto cuando alguien se compra una harley davison yo creo que además de la moto se compra la experiencia de participar en estos eventos que hacéis grupales donde se viven experiencias relacionadas con el mundo de la moto pero a veces no tanto sino que son más relaciones sociales pues sí son relaciones sociales aparte de lo que la moto también tener una reverso pues esperas también algo más de este club y son estas relaciones sociales de hecho tenemos actividades durante todo el año y tenemos un compromiso de hacer una importante cada mes aparte se sale todos los fines de semana y ya todos montamos una fiesta cada uno pero bueno que lo tengamos previsto y la actividad de alguna manera legalmente tenemos una importante cada mes y la verdad que debemos hacer compromiso y hasta ahora si no ha sido por el cobre que estas tres meses no hemos podido celebrarla todo lo demás está en marcha y lo hemos sacado en enero y febrero ahora en este mes de julio vamos a hacer un touring por la palma y luego ya en agosto ya pasaremos una ruta nocturna y todos los meses ya tenemos una programada pero que lo hemos hecho en una reunión a principio de enero en la directiva y bueno estamos ya uno a cabo y la gente está muy contenta y sabiendo que hay unas actividades pues la gente también lo agradece mucho Javier en el mundo de los clubes de motos igual que en el resto del mundo del asociacionismo los socios van vienen están en directiva se van vienen pero lo importante es la perseverancia y la constancia de estar ahí y decir que un club tenga más de 25 años ya es algo que le honra cuál es el secreto de mantener los tantos años en el candelero el secreto está en la propia marca que engancha a los clientes propietarios de harley davison y al mismo tiempo ese grupo del chapter que anima pues con esas reuniones con esas salidas con esos eventos a familiarizarse y estrechar lazos para que se sientan a gusto que en definitiva es así y vuelven y repiten y algunos tienen la antigüedad de del nacimiento del chapter aunque ellos siguen siendo jóvenes sí 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 es que el espíritu siempre joven no hay no pasa el tiempo sí 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 y manolo quizás el hecho de que los chapter tengan no sé cómo llamarlo hasta cierto punto dependencia del concesionario del dealer en este caso puede ser el catalizador ese que sirva de nexo de unión para que mientras pasa una directiva viene otra pero siempre hay una entidad que está ahí apoyándolo y digamos dándole esa continuidad hombre realmente el espíritu de esto son las personas y son la gente que anda en moto y son gente como javier o gilberto que tienen ganas y organizan eventos y rutas y cosas que las demás disfrutan y se forman pues eso un grupo de amigos y tal cierto es que qué pues el concesionario asegura la asistencia del chapter siempre en el caso de las palmas puedes abrir tiene una trayectoria larguísima un director que ha capeado temporales como ningún otro en el caso de tenerife pues las directivas han sido más inestables y por ejemplo pues esta directiva nueva con gilberto a la cabeza como ya le ha dicho estamos la que hemos empezado en enero los últimos cinco años pues el chapter lo hemos manejado desde el concesionario quieras o no pues cuando desaparece una directiva por los motivos que sean crear una nueva pues lleva su su camino y pues estos estos años pues las vueltas y las rutas y tal las hemos ido organizando nosotros y se ha ido formando pues una familia y al final pues ha resultado en la directiva que hace que empieza ahora en enero entonces en ese sentido si es digamos también como un servicio que el concesionario da a sus clientes para que tú te compras hay muchos casos que pues eso dejar las a ti dicen un sueño y hay muchos casos en los que pues sueñas con una harley y de repente te compras una harley y resulta que tu grupo de amigos de toda la vida pues me van en moto y entonces pues tú sales cuatro domingos y ahí y estupendo pero cuando te ves solo ya no sales tanto pero si sabes que hay un sitio donde vas a salir y 100% vas a conocer gente buena y de todo tipo y tal y vas a encontrar gente con cosas en común pues ya quieras o no esa moto sigue caminando y esa ilusión permanece entonces pues eso es casi la labor de los chapters Muy bien y Gilberto la pandemia esta del COVID ha cambiado todo nos ha cambiado a todos el mundo de hecho estamos ahora en un programa que ni si nos hubiera imaginado si no nos hubieran obligado a encerrarnos en casa que de ahí de ahí nació que ha cambiado en la forma de organizar vuestros eventos también en la COVID-19 Bueno pues si que ha cambiado y como hemos dicho para una tira nueva que empiezas en enero y tienes mucha ilusión y muchas ganas de hacer cosas y muchos proyectos y muchos calendarios y mucha gente que meter y no descargarles pues bueno estar ahí marzo abril y mayo sin hacer nada pues se rompen mucho los esquemas y la gente bueno que empezó a creer en muchas cosas no deja de creer pero no se ha podido hacer Entonces si te desmoralizas un poco por el tema este pero bueno la fuerza y las ganas tenemos un grupo importante ahí también hemos hecho unos vídeos contra el COVID que desde en casa y lo hemos pasado bomba cada uno con su motosierra y al final lo hemos pasado muy bien muy bien muy bien y desde casa pues bueno muchas noches nos llamamos contamos historia cuando termine vamos a hacer y bueno la alegría y las ganas de salir a la calle como se pueda y tal no has asistido o sea que al final no nos hemos caído hemos ido adelante y ahora bueno hasta ir a la calle esto ha sido los pelos de punta y vemos todo junto ha sido una cosa pero bueno como cuando ves te vas de tu casa y ves a tu padre dentro de un tiempo y por habernos un poco más o menos igual o sea que por eso sí nos fuimos un poco abajo en estas cosas pero al final hemos respondido y ahí estamos y de hecho estamos haciendo con un ánimo ahora para que no pase nada hay que sí hay que respetar un poco las las cosas estas que no volvamos para atrás y lo que tenía al principio no habíamos tampoco dado mucho caña a esta ruta porque la ruta son para todos no es para solamente el socio aquí puede ir todo cualquier moto sobre todo los artistas están todos invitados a la ruta nuestra y para eso pero bueno en estos casos pues hemos parado un poco el tema y esa ansia para los que nos conocemos todos y ahí sabemos que estamos más seguros y hay que controlar también y también los grupos estaban limitados por ahí y así de resto todo perfecto si javier ahora en los moteros somos muy afectuosos y cuando nos vemos nos abrazamos nos damos besos nos da de todo ahora la verdad que debemos tener una forma de actuar más responsable porque canarias vive del turismo el 80% de la economía de canarias es turismo entonces para seguir vendiendo canarias como un destino seguro tiene que empezar por la responsabilidad de todos también de los moteros efectivamente debemos de ser todos responsables para no cometer esos errores que sin querer no nos damos cuenta pero te vas a abrazar con el amigo que hace tiempo que lo has visto sientes que él está bien porque tú estás bien y a veces cometemos ese error pero bueno dentro de la prudencia tratamos de seguir adelante y preparar esos eventos con todas las precauciones y prevenciones para que a nadie de los nuestros se nos ponga malito y tengamos que lamentar los más peores pero vamos yo creo que gozamos en canarias buena salud para la moto y libre de cobi eso hay que lanzarlo a los cuatro vientos además yo creo que el chute que te da el hecho de montar en moto te previene contra muchísimas enfermedades eso es casi seguro y si no a base de vibraciones esas vibraciones de los motores seguro que también asusta un poco al virus o lo que sea tenéis un historial de perdón javier dime lo que se ha perdido un poquito de esa naturalidad de la moto que antes iban directamente a la moto y se sentía a vibrar la moto de verdad y entonces si se caían los empates de la moto ahora con el tiempo se van poniendo sin el blog se van poniendo tipos de amortiguadores mucho más cómodos para el piloto y adaptando la moto de esta moto antigua centenaria que decíamos al principio pues adaptándola un poquito a las cositas innovadoras nuevas de la tecnología y haciéndola cómoda confortable de hecho harley davison tiene una ergonomía para la conducción extraordinaria que cualquier moto puede saber viajes largos de hecho de eso que tú dices crear creo que ha habido una queja formal del colegio de odontólogos que ya cada vez a menos gente se le va a dar la ley eléctrica yo no quien quiera responder yo no pero prefiero la gasolina yo ya me he visto en ella porque él ha probado pero y las sensaciones son buenas y es sorprendente es una cosa diferente pero yo tengo gasolina y eso hace falta eso es insustituible yo creo de momento al al menos para para la faceta de ocio de diversión de la moto porque igual en las ciudades y nos vemos en el futuro moviéndonos en motos eléctricas pero para digamos como vehículo de ocio yo creo que la gasolina seguirá superviviendo muchos años es una previsión para un futuro que si el planeta se va degradando y como hemos visto que ha pasado en la época de la pandemia que ha florecido una vegetación extraordinaria al no haber contaminación de coches y vehículos se ha notado mucho pues si se genera tanto las autoridades mundiales si llevarán a cabo vehículos coches motos eléctricos pero en fin eso la fabricación propia de eso también lleva a otra contaminación había que hablar aparte de todas maneras también siempre yo pienso de los clientes que la tecnología avanza mucho y si pensamos ahora 20 años atrás a lo mejor un coche de una cilindrada enorme tenía una potencia determinada y un consumo tremendo y hoy en día un motor tiene menos cilindrada o igual también tiene muchas cilindradas y tiene más potencia y consume la tercera parte o mucho menos la tecnología avanza quiero decir que cuando los recursos escasean el ser humano el ingenio humano el ingenio humano para conseguir pues que oiga que sigue que sigamos usando y quemando gasolina más eficientemente si yo yo de hecho en esta voy a meter aquí en mi libro como digo yo realmente yo soy muy crítico con el tema de apostar tanto en las ciudades por los vehículos eléctricos cuando en esas ciudades la electricidad se genera quemando combustibles fósiles en centrales térmicas como las que tenemos en las capitales canarias ya que al final tú dices bueno lo voy a cargar con electricidad pero es que el motor de la de una moto euro 4 euro 5 es más eficiente de que esa que esa central térmica o sea que bueno realmente acabará imponiéndose pero digamos que es criticable que la política no vaya en conjunto con oye pues vamos a sustituir esas centrales térmicas por otros mecanismos otros otros otras formas de generar esa electricidad creo yo no sé si soy partidario no creo que no pero bueno realmente realmente lo que estamos diciendo que hay muchos factores detrás y que quizás yo pues desconozco tanto tanto no tengo tantos conocimientos sobre todo ese tema como para decirlo pero pero sí que pienso que todo funcionaría mejor si no interviniera tanto la política como tú estás diciendo sí sí pero bueno manolo tú sí que habrás visto que de las motos de hace 15 años a las de hoy en día la contaminan una barbaridad menor de hecho con la euro 4 se reducía un 60 por ciento la emisión de de gases nocivos y ahora con la euro 5 se restringe un 30 y pico por ciento más o sea que que bueno la rebaja es evidente claro y entonces se tendrá que agudizar el ingenio claro claro pero al final tendremos que tener algo entre las piernas que nos emocione me refiero entre las piernas bueno gilberto el catálogo de actividades que organizan los chases es impresionante como tú bien decías hay prácticamente una una salida cada fin de semana mensualmente se organizan rutas yo tengo por aquí algunas apuntadas desde vueltas a la isla en el caso de gran canaria rutas por las presas excursiones excursiones cuando es el solsticio de verano el de invierno el rally de los vulcanes la verdad que no paráis los jarlistas la verdad que pararnos no paramos siempre estamos buscando alguna ruta y siempre la hay y luego si es verdad que hay unas actividades como te comenté al principio de que todos los meses hace una y desde el principio de año empezamos con una ruta en enero pues haciendo una presentación del calendario que íbamos a hacer ya luego en febrero hacemos una ruta por el norte ya en lo que fue marzo abril mayo ya lo tuvimos que aplazar pero bueno íbamos a visitar algunas entidades públicas como el belma en el tema del helicóptero y luego ya ahora en julio y tenemos también otro en el diario que ya le gusta y el lugar quiero que lo explique él es esa la tenemos en octubre y luego ahora en julio no tenemos el touring de la palma que un poco queremos hacer también como todos los que tienen un rally que es la ruta más importante del año en el caso de las palmas y los volcanes y nosotros por los años si ellos quieren la vamos a llamar la de la isla de las fortunadas y visitaremos también todas las islas y bueno esa es la ilusión que tenemos y este año pues como no hemos podido ponerla mejor pues la haremos en julio hemos cambiado los planes porque así que la teníamos en septiembre lo tenemos en mayo pero así que si queríamos ir a la palma porque allí también teníamos que el historiador de del grupo que le agradecemos que nos mande las crónicas después de cada evento que hace y la verdad que le prometimos que según este año saliera la ruta y las actividades íbamos a la palma y vamos a estar y con él de hecho o también ya hay 456 personas que nos van a acompañar en la palma pero creo que vamos a ver algunos más pero bueno con los nuevos es tan seguro y isidro va a ser nuestro capital de ruta allí o sea que por eso tenemos de una actividad y luego ya lo del hierro que también tenemos gente en el hierro cual y otras personas más incluso gente que ha comprado moto ahora por última y ahí vamos a ser un elemento importante que ya creo que lo puede explicar y eso lo pasamos en octubre o sea que hay ruta y bastante pues si javier explícanos a ver qué es eso de él a ver lo tenía por aquí el nombre concreto es de el hierro fest exactamente es el final de la ruta en el día europa en el hierro igual que a cabo norte el techo de europa y está la mítica ruta 66 por estados unidas en eeuu pues nosotros queremos establecer junto con tenerife chasper pues esa ruta que empieza a ser emblemática también de el fin de la ruta de europa donde antiguamente según ptolomeo estaba el meridado cero y después de ahí pues no había nada no existía nada es como si hubiera una barrera y se cae la gente y no existía nada no pues ese ese mítico un punto con el faro de horchilla queremos darle un auge gracias también a los compañeros que están en el hierro y el cabildo que se ha brindado con una colaboración pues importante para ayudarnos a un evento con conciertos con varias cosas que esperamos que va a estar muy interesante pues hacer eso con el diseño de un parche conmemorativo de esa ruta al final de europa final de la ruta de europa y eso pues lo vamos a presentar este año en el evento podríamos decir un poco estrella que nosotros hacemos a nivel nacional de los volcanes con la 17 edición pues presentaremos está en el día y que les esperamos a todos cuando tengamos más información la iremos facilitando estamos en contacto y queremos que sea lo más económico posible estamos tratando a ver si conseguimos no es fijo pero bueno que pueda salir con transporte y alrededor de los 158 euros por persona los tres días en alojamiento con una pensión entonces tenemos que cuajar un poquito más nos íbamos a desplazar mi mujer y yo ahora a el hierro para hablarlo con juan y hacer la firma del documento del convenio de colaboración con el cabildo del hierro pero ahora que está mi mujer impresada pues hemos tenido que posponer esta visita al hierro hemos mandado los documentos firmados a juan para que los presenten en el cabildo que ya están presentados y bueno pues ya está en camino esa subvención esa ayuda que el cabildo del hierro pues no va no va a dar para hacer frente a todas las cosas que queremos que queremos hacer y javier precisamente tenemos conectado a janet siguero a barreto que yo creo que es alguien del hierro alguien que está al tanto de lo que estamos hablando y desde luego yo felicito por esta iniciativa porque esta es una iniciativa para fomentar el mototurismo en las islas canarias que es una forma de turismo que realmente no está explotada lo suficientemente porque tenemos unas unas cualidades aquí en canarias para para que la gente pueda venir a disfrutar de las islas sobre dos ruedas con una infraestructura hotelera inmejorable con unas carreteras que detrás de cada curva tienes un paisaje nuevo y que hagáis iniciativas como esta que fomenten que la gente venga a disfrutar de las islas en moto es fantástica y desde luego para mí el hierro es una una isla que tiene esa magia como como el punto de ese que decís el fin de el fin de del mundo conocido hasta creo que fue el final es del siglo XVI o XVI o XVI sí sí bueno hasta muchos años realmente es ahora el fin del mundo y tener el privilegio de ir allí por esa carretera que baja la que va desde sabinosa por esa ruta serpenteante en ese paisaje lunar o la que baja desde la ermita de los reyes es fantástico es un lugar mágico desde luego a todo el motero de canarias que no haya ido al meridiano cero al faro de horchilla hay que decirle que tiene que ir ya porque no sabe el privilegio que tiene de tener rotado habéis elegido el lugar ideal y es una isla muy tranquila que se puede rodar muy bien en moto y es para gozarla no esos tres días el que pueda disfrutar de más días pues sería fantástico y el hecho es que al ser un evento presentado a nivel nacional con los chastros de españa de portugal pues estamos teniendo interés de gente de la península de varios chapters de tres en concreto que están viendo la posibilidad de venir y alquilar aquí su moto incluso uno venir con su moto propia si en canarias posiblemente sea un sitio donde no sea tan viable el decir me voy con la moto más que nada no porque sea el trayecto largo sino porque hay pocas pocas combinaciones al final para estar aquí tres o cuatro días tienes que venir casi dos semanas pues tienes que venir en el barco de la semana antes es complicado pero sí que hay muchas empresas en canarias que ofrecen el alquiler de motos y tienen disponibilidad de motos para que la gente pueda venir y de hecho creo que manolo vosotros tenéis un sistema de alquiler de harley también no sí sí claro tenemos harley de alquiler tanto en gran canaria como en tenerife y las motos que alquilamos nosotros son motos del año en curso modelo 2020 asegurados con pocos kilómetros y alquilas una moto prácticamente nueva también cuando lo hemos comentado con los chastros de la península que ya disponíamos en canarias de un alquiler de renta oficial de harley davison entonces eso también llama mucho la atención y siendo la 17 edición del radio los volcanes que rodamos entre las islas le da para para ese mundo de la moto visitar las distintas islas que cada año pues visitamos una de ellas muy bien también saludamos por aquí a josé pasar a bueno a josé a josé antonio garcía a yoli que nos lleva viendo un buen rato y a todos les agradecemos que nos estén siguiendo estoy viendo aquí que son y si ya vemos que tienes ahí a tu fan número uno gilberto realmente lo que decíamos que una sí perdona fernando fernando que se entrecorta vale te decía que vuestros eventos moteros también a veces están envueltos en cultura ofrecéis no sólo en la ruta en moto a tomar un refresco un café sino que lo soléis ambientar dentro de eventos culturales visitas a museos y cuéntanos algo eso está relacionado mucho de la ruta con cultura y con la familia tenemos rutas pues que visitamos pueblos y nos ponemos de acuerdo con el ayuntamiento para visitar su sitio más hermoso y más como plaza o museos también que tienen como museos de bodega de muchas cosas y bueno le escribimos al ayuntamiento le pedimos una autorización y ahí hacemos visitas culturales sobre todo los pueblos históricos como puede ser en la vía de la rodada o en buenavista y bueno para atravesos sitios tampoco la capacidad del motor no es más posible pues pedimos los permisos correspondientes y ya luego alguien de un consejero que del ayuntamiento de cultura o se presta también a enseñarnos y indicando de dónde viene esa ciudad al final aprendemos muchas cosas al sitio qué bonito está todo todo pueblo de canarias tiene una cultura y si tiene un nombre por algo entonces muchas cosas de eso lo aprendemos pues es un buen hábito eso de complementar con cultura a los eventos moteros javier aparte decía también como también también de los aviones por ese lado pues sí que hacemos cosas de con la cultura y javier te decía que tú que llevas más años te digo que eres joven pero llevas muchos años en el en el chapter yo os he visto hacer actividades en la televisión en conciertos en los carnavales he visto harles por todos los que ha sido lo más curioso el sitio donde tú has dicho jamás se me hubiera ocurrido en la vida te he visto hasta que has llevado una novia en una boda a ver cuéntanos cuál ha sido el momento más más no sé inesperado que te has encontrado hay muchas anécdotas hubo una de una boda que tú dices ahora hace algunos años que bueno pues contactan con nosotros oye que queremos que acompañe a la novia que se casa tal y cual y les invitamos a un tenderete que vamos a hacer en el local de la asociación de amigos y tal cual en seguida hay 15 20 motos que se apuntan y bueno pues con tal de rodar y pasar un rato de fiesta se apunta a cualquiera entonces fuimos entramos al local bueno pues con los cueros los chaquetas la un pastada al principio da un poco de impresión de esta gente que es un poquito de susto no no ya no estás hablando con la gente con los colores y los amigos pues parecen gente buena son los que tenemos una harley y esta manera de vivir pero que no tiene otra cosa nada de particular luego tuvimos otra ruta hace también un tiempo porque he vivido varias épocas con el chácter y entonces nos juntamos en otro sitio en otro bar y comentando con la gente y tal dice hasta huelen bien entonces pasan muchas cosas curiosas que se te quedan ahí un poquito un poquito grabadas no entonces luego es evidente que te llaman para ciertos eventos para ciertas cosas lo que tú comentabas antes hace un par de años y luego es que el reyes nos llamó para la representación de don juan tenorio roger y tenía unas cuantas motos que tuvimos 30 motos y allí subimos al escenario hicimos un poco de ruido luego ya calladitos vimos toda la obra y fue espectacular resultó muy bien muy bien fue un tenorio muy especial sí 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 a la gente le gustó la obra porque era un tenorio más desinhibido no no el clásico rígido y tal no si era más abierto más y la gente aplaudió la obra que le gustó mucho en otra ocasión y hasta las cosas que se introducen se introducen el mundo de la moto al mundo parley todo eso que otra vez también nos llamaron para acompañar a un par de personas que les iban a dar un premio y tal y ahí pudimos con un par de motos y y le dieron el ganar al don a esta persona y tal y bueno pues pasamos el ratillo estás un poco allí en el escenario te brindas a eso porque es un club social es amigable y entonces pues te llaman ciertas cosas nunca dices que no si yo creo que es verdad gilberto que al final de las cosas que más satisfecho te sientes es de esos eventos solidarios en los que participas con el club con que aportáis vuestro granito de arena seguro que de esos también habéis tenido un interdicio chapter no sí ahora en esta época pues sí que teníamos previsto de hacer cosas sobre todo por la época de navidad lo tenemos planeado y de necesitar algún centro de hospitales o algún también una presidencia de ancianos lo que pasa es que teníamos algo previsto también ahí por marzo pero bueno todo eso tuvimos que dejarlo pendiente pero sí que en tiempos atrás que yo no estaba por ahí pues siempre se han hecho estas cosas como visitar hospitales residencias ancianos y los temas siempre se ha hecho por lo menos dos rutas pues le dedicamos un tiempo a niños e incluso montar los motos en la misma residencia con sus permisos de la madre y todo esto pues sí lo han hecho esos temas y ya te digo dos veces por lo menos al año en esta ruta le dedicamos un tiempo a esto que la verdad es que lo agradecen mucho nosotros no nos cuesta nada y nos gusta hacerlo y ahí en javier en gran yo no sé si lo organiza directamente el chapter que es lo de san juan de dios ir a visitar a los niños de san juan de dios este año nosotros lo que hemos hecho al tomar la alternativa después del parón por el cobi 19 el 27 de junio que hicimos la primera salida oficial hicimos una colecta de alimentos para la cruz roja para la gente más necesitada en esta época de sufrimiento y entonces pues mira desde aquí públicamente también agradecer a todos los que colaboraron en esta en este evento y en esta aportación de su pequeño granito de arena como dijimos nosotros para llevar algo a las personas más necesitadas y después fue la primera salida le hicimos con ese motivo y nos sentimos orgullosos y agradecidos a toda la gente que nos acompañó y que aportó sus cositas si es verdad y manolo a veces se identifica al usuario de harley con un motero que sale el fin de semana tiene la moto la está puliendo todo en toda la semana para salir a lucir la el fin de semana y hacen pocos kilómetros pero realmente ves luego el facebook las redes sociales de algunos de los que estáis aquí de javier sobre todo los amigos que tengo del club de harley que están todo el día viajando por ejemplo el amigo gabriel juezas que está no se pierde una concentración al final yo creo que el harley está engaña mucho porque hay muchos que son que se pegan la vida entera si realmente javier pues es un ejemplo tiene un programa el hub tiene un programa de millas se llama y vas acumulando los kilómetros que vas haciendo y te lo van no premiando sino te mandan un parche que demuestra que no has llegado y tienes un reconocimiento y un reconocimiento sí perdona que no me salió la palabra y luego después la multitud de eventos que hay en en europa en un montón de lugares pues te anima ya a viajar entonces la gente va cogiendo afición y van metiéndose más en el mundo y ya quieren viajar y salen pero también tengo que decirte que conozco clientes que disfrutan más limpiar y preparar la moto que montarla hay gente que es que yo prefiero darme una vueltita cortita y tener la moto y pulirla y no sé qué hay de todo y también cuando manolo cuando cuando vendéis una moto vendido yo que sé cualquier modelo de moto de vuestra marca que vendáis a los pocos meses ya no se parece una ninguna una a la otra porque ahora que está tan en boda y tan de moda eso de personalizar las motos es algo intrínseco a harley avison toda la vida lo está haciendo la gente si realmente de siempre harley avison ha tenido un catálogo súper amplio de accesorios y siempre se ha promovido desde la marca la customización la personalización cada uno pues tiene una idea de una moto que no es la misma que los demás y pues oye cambian el manillar cambian los mandos cambian tapas decorativas los colores al final la gente personaliza mucho porque harley avison tiene como todo dicho va intrínseco no es como a lo mejor ver una moto de otra marca que la cambian mucho y ya está modificada y a lo mejor ya en cambio tú una harley tú la ves y no te da la impresión de que es que esté modificada o algo sino que está personalizada que cada una de ellas es así y representa la personalidad de su propietario por aquí nos está diciendo atilazo que tiene 220 kilómetros en una harley 223 mil 500 suma y sigue no no sé si le conocéis si abierta lo conoce a mi hijo a vale que es tu hijo bueno bueno ahí está una una prueba de lo que estábamos diciendo que eso de que el jardín es el que sale solo el domingo a dar una vuelta nada de nada es lo que estaba diciendo manolo efectivamente harley davison creo en el 83 el el reconocimiento de las millas realizadas con tu motocicleta harley davison y es el mérito al quilometrario entonces te inscribes y vas acumulando kilómetros pasas por el concesionario que sella tu folleto lo mandas al customer service del ford apuntan las millas y así vas acumulando millas al mismo que más disfrutando y rodando de tu moto yo tengo acumuladas 275 mil millas estoy mira josé nebot que también hablamos de hablamos anterior de él dice que tiene 176 mil kilómetros también y creo que tiene una sport una sport si no recuerdo mal yo yo soy malo para los modelos de harley pero creo que es una sport pero tienes que aprender sí 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 no sí pero vamos a dejar de eso todavía los nombres digamos comerciales que los puedes aprender pero cuando ya empiezas con la sigla fxjk o que tienen unos nombres rarísimos yo creo que ese código tiene que tener algún secreto que que sólo lo conocí vosotros no no tiene su lectura pero pero realmente si tienes que pensar en el nombre comercial realmente harley davison tiene que ver como las familias que son con los bastidores y los motores y de las sportes las soft y las turistas y luego dentro de cada familia pues hay diferentes variantes y cada de esos tiene sus modelos pues oye la herita la fanboy la la ultra la street life pues todo eso es dentro de esa familia no es tan difícil bueno de todas formas josé josé nebot confirma que yo he acertado en una sport del 883 o sea una sport del 883 con 176 mil kilómetros y gilberto tú también eres partidario de esa teoría que hay de la que hablábamos al principio que al cabo de pocos años tienes la moto que te compraste si tienes otra que te ha sido haciendo a tu gusto bueno pues sí porque yo lo he hecho aparte tengo yo tengo no una sino dos aleves son y una pues poco a voy haciendo cositas personalizada pero con cabeza porque para no meter la pata si no sabes lo que quiero también y con el tiempo fue la personalizando y al final pues sí verdad que se parece a lo que compraste pero va haciendo la moto de gilberto no la moto de otra persona entonces en la otra moto pues lo mismo ya no lo sabe también que le he cambiado el color porque porque quiere ser mi moto entonces ahí la personalización en la que he ido yo buscando y es lo que también hablamos un poco desde el principio de que te vas a leer de eso que no te dan otra bueno pues esto me he gustado yo la moto y no son modificaciones son motos personalizadas y ahora que hablamos de eso de personalizaciones manolo tú lo sabes porque vuestra empresa tanto tenerife como en gran canaria ha participado en concursos de personalización como el battle of the king últimamente qué buenos profesionales tenemos en canarias de pintura de restauración de croma de de todo la verdad que somos privilegiados en ese sentido bueno si realmente tanto en las palmas como en tenerife cubra cuenta con unos pintores de lujo la verdad que trabajamos con unos pintores que son de verdad buenos y luego pues hacemos bastante casi todos los trabajos que hacemos nosotros lo hacemos nosotros y la pintura es la encargamos a esta gente que es muy buena pintor leo y en el y en las palmas y león tenerife porque la verdad que hacen lo no trabajamos con nadie más si la verdad es todo de personalización pues todos los llevamos a cabo nosotros como nosotros como saben los concursos pues hemos participado en concursos a nivel de concesión aéreo pero hacemos muchas cosas de que nos encargan clientes y hemos llegado a ser unas 5 o 6 motos desde cero de comprar un bastidor un motor y tal lo que hace que yo ya personalmente pues preferimos hacer personalizaciones sobre motos de serie si realmente el equipo humano y técnico de cubra tanto allí como tanto en tenerife como en gran canaria tienen una experiencia formidable yo recuerdo que un día hablando con néstor me contaba un truco de el abs de cuando la gente cambiaba un neumático por ahí fuera del concesionario le solían estropear un sensor de la bs o sea que realmente merece la pena llevar en la harley al servicio técnico oficial porque al final vas a ahorrar dinero hombre es que realmente la inversión que nosotros hacemos o que bueno cualquier concesionario oficial hace en los técnicos en la formación es primordial los años cambian cosas tienen que estar continuamente actualizado y sí que es verdad que pues ocurren a veces esas cosas porque la gente se aventura a manejar cosas que no controla y pues puede tener algún problemilla pero bueno que en general también la mecánica de la harley es sencilla y fiable y como tú dices pues néstor en tenerife fernando y aquí tenemos bastantes años de experiencia ya con esto y aparte con la mano de obra el precio de mano de obra no es caro y los recambios de harley tampoco son caros y lo bueno los accesorios siempre puedes pero es algo que a lo mejor no tienes tanto tienes tanta variedad de accesorios que es difícil comparar decir hoy en otra marca no es que en la otra marca no tiene todos esos accesorios pero en cuestión de recambios filtros aceites todo eso pues no es que eso no son precios nosotros tenemos la hora de mano de obra 42 euros y somos un concesionario oficial creo que ahora están por ahí un precio estándar el taller los tilos es un precio estándar o sea que si tienes una harley donde mejor puedes venir es a burra sin duda hombre sin duda está claro Manolo Javier no 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 pero es verdad es verdad yo lo digo que cuando a veces yo todas las motos que he tenido de la marca que sea siempre las he llevado al servicio técnico oficial porque considero que estoy ahorrando dinero porque cualquier faena que te hagan por ahí va te va a coste va a salir luego bastante más caro eso es indudable Javier cambiando de tema dicen que de los harlistas hay dos tipos dos tipos y sabe en qué se diferencian lo he leído entre los que disfrutan de su moto solo acompañado y que por ahí anda la cosa media y media yo disfruto acompañado y solo según según toque el día o el momento pues si son salidas en grupo si son salidas con la pareja si son salidas con amigos y si tengo un momento de rodar solo también ¿Y cómo disfrutas más cuando vas en el sol o disfrutas igual? Disfruto igual y lo único que comparte es otra cosa cuando vas solo tienes unas sensaciones cuando vas con tu pareja tienes otras sensaciones distintas y cuando vas en grupo compartes otra cosa distinta o sea son tres sensaciones o tres momentos distintos de andar en moto que los tres son geniales No despeño ninguna de ellas o sea que me siento a gusto en esas tres circunstancias Muy bien y Gilberto ahora que nos preocupa tanto la tasa de siniestralidad en Canarias entre los harlistas es muy baja o sea vosotros hacéis una conducción donde no se prima la velocidad sino se prima las sensaciones el disfrutar de la carretera ese es uno de los secretos de los clubes de carlos en este caso digamos que no eleren tanto esa tasa Pues sí, pienso que uno de los menos grupos moteros que baja menos riesgo, no puede ser lo de Jalde. Yo de hecho, gracias a Dios que siga así, no conozco ningún compañero ni nadie que ha tenido ningún problema. O sea, no digo que sí lo puede haber, pero bueno, ya estoy hablando yo de que conozco mucha gente con Jalde y no conozco a gente que tiene problemas con Jalde. Entonces, el tema de salir en grupo, o también salir también solo, el tema de pasear y de ver, pues bueno, también baja un poco el tema de la carrera. Y no quiere decir que esta moto no corra, porque también corren igual que otras también. Pero bueno, no te compras una Jalde para parar a correr, te compraría otra moto. Entonces, pues yo creo que el tema del siniestro, pues también en una moto Jalde, pues siempre va a ser menos. De hecho, ya te digo, no conozco a nadie que tenga ningún accidente y alguna calle atonta. Pero bueno, que te levantas y sigue, pero vamos, grave nada. Muy bien, pues nada, saludamos por aquí a más gente que está entrando y compartiendo con nosotros, a Alejandro, a Sebastián, a Frank, les agradecemos que nos estén viendo. Y bueno, para finalizar ya nos quedan tres minutitos. Lo primero, agradeceros el tiempo este que nos habéis dedicado. El programa queda grabado en Facebook de Canarias en Moto y también lo subimos mañana a YouTube para que quede ahí, para el que quiera verlo. Y me gustaría utilizar estos últimos minutos, Javier, Gilberto, Manolo, para que animéis a la gente que vaya a ese evento que me ha parecido tan excepcional en la Isla del Hierro. Pues sí, primero voy a empezar con una cosita que es la más cercana, que es el día 25 de julio, que hacemos el solsticio de verano. Salimos por la tarde para ver la puesta de sol, haremos una merienda, cena, picnic, nos vamos a reunir el próximo viernes con la directiva y veremos la manera de hacerlo, con tal de no complicar las cosas por la responsabilidad que tenemos con la gente en llevarlos a comer o a cenar a sitios que se vaya a juntar mucha gente. Todavía andamos con ese respeto. Y así lo haremos. Y luego, por supuesto, a todo el aficionado de la moto, Harley Davidson, y al que no sea de Harley Davidson también, es un momento excepcional para reunirse con nosotros, con el grupo de Harley Davidson de Las Panas y de Tenerife. y andar por el hierro, que será fantástico, y compartir esa aventura que estamos preparando. ¿Cuál es la fecha, Javier? La fecha es del 9 al 12 de octubre. Sí, del 9 al 12 de octubre. O sea, que es un puente, ¿no? Es el puente del Pilar. Yo con la gente que me contacta de la península y con otros, les comento que es una especie de unas minivacaciones, ¿no? Que no es ir del 9 al 12, porque te vas a encontrar más cosas y luego te vas a quedar con la gana. Puedes anticipar tu viaje si te apetece, o puedes retrasarlo y quedarte más días en el hierro, disfrutando lo que has podido ver en ese momento, ¿no? Entonces, el que les ponga de tiempo y tal, pues es una idea genial para hacer unas minivacaciones. Pero del 9 al 12 les esperamos a todo el mundo de las dos ruedas, de Harley y moteros en general. Y, Gilberto, vosotros también desde el Tenerife Chester vais a participar en la organización y vais a ir y, bueno, a contribuir con todo lo que podáis. Por supuesto, vamos a estar ahí y animamos a todos a participar en este evento, porque también pienso que va a ser uno de los eventos más importantes, ya de Canarias seguro, también con el tema del rally también de los volcanes, que ya está asegurado también ese evento como evento importante en Canarias, pues aquí se añade el ruto del hierro y, bueno, pues esto va a ser un trunfo garantizado. Entonces, ahí, pues con conciertos, rutas, comida, también el tema de la economía, pues lo vamos a hacer con un precio muy asequible para todos. Y, bueno, ahí va a haber una fiesta garantizada y el que le guste la rueda, la moto y la carretera, eso, pues lo mejor va a estar ahí. O sea, hay que animarse y ahí vamos a ir. Y al final tenemos que contribuir todos nosotros yendo a cualquier isla de Canarias a dejarnos ahí el dinero, el que no esté en una situación crítica por motivos del trabajo, y contribuir y a volver a levantar los negocios. Mi mujer se queja de que dice que yo solo no puedo levantar todos los negocios de restauración de donde vivo, pero yo insisto y sigo yendo y cuando puedo y así debemos hacer todo. Y Manolo, vuestra flota de Harley Davidson a disposición de todo lo que quiera venir. ir de fuera a alquilar la moto e irse a ese evento magnífico que va a ser el referente. Sí, de hecho ya están contactando y alguna reserva de ellas. Sí, qué buena noticia, qué buena noticia. Que vengan aquí a conocer las islas y a disfrutar del privilegio de ir al fin del mundo conocido en aquella época. Y nada, bueno, ya nos hemos pasado el tiempo. Reitero mi agradecimiento por habernos prestado esta noche un poquito de vuestro tiempo, de compartirlo con todos los seguidores de Canarias de Moto. Y nada, Javier, muchas gracias. A ti. A ti, siempre. Y Roberto, muchas gracias. Gracias, Fernando. Y ya sabes, te esperamos en el hierro. Vale, intentaré ir. Intentaré ir. Y Manolo, muchas gracias. Nada, gracias a ti, Fernando, que haces una buena labor. Y nada, un saludo a todos. Muy bien, pues nada. Nosotros les emplazamos. ¿Con la tienda? Sí. Allí tienen a Manolo. Si le quieren conocer de cerca, que merece la pena, vayan a Gubra, allí a la cuesta, a Taco, que allí les atenderá gustosamente. Y seguramente hasta les invitará un café. Claro que sí, estamos ahí. Claro que sí. Nada, nosotros... Pero bueno, pero las atenderé gustosamente. Vale, vale, vale. Les emplazamos para el próximo lunes que tendremos como invitado al presidente de Aconauto, que es don Manuel Sánchez, para hablarnos de la inclusión de la moto en las políticas de la movilidad en las Islas Canarias. Así que nada, hasta el próximo lunes. Muchas gracias a todos y ha sido un placer, como siempre.